El Espíritu Santo 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 ella no, está tremendo eso por aquí hay mucho venado, ¿no? pero, pero no yo no creo que aquí haya venado del otro, ¿no? o si, no, eso es por allá en Cúcuta déjeme esos demonios a mí allá en Cúcuta y yo veré como, pero por aquí ¿cuántos aplaudan al Señor que aquí no hay eso? ¡Gloria al Señor! ¡Qué dolor tan grande! eso se llama el espíritu del cacho ahí lo dice, mire Deuteronomio 28, 30, léelo cuidado con eso, ¿no, mijo? cuidado, cuidado porque ahí sí, mejor dicho, maldiciones dice te desposarás con tu mujer o sea, ya es el momento se casaron, ¿no? están comprometidos pero resulta que otro durmió con ella a muchos hombres les ha pasado eso fíjate conmigo infidelidad adulterio fornicación wow, ahora yo no sé hay una generación de hispanos en Estados Unidos que ya vienen marcados con ese maldito demonio hay mujeres que están más tocadas que el himno de la República de Colombia uy, que cosa tan tremenda eso tienen hijos y no saben cada hijo de quién es el papá ¿no? y le ganaron a le ganaron a la samaritana porque cinco maridos has tenido uy, que tremendo ¿cuántos maridos había tenido esa mujer? cinco wow, que cosa tan tremenda diga el espíritu del cacho por eso el Señor dijo vosotros adoráis lo que no sabéis o sea que ella decía ella hablaba de religión que ella era adoradora pero tenía el cacho adentro tenía el cachudo adentro hay mucha gente que viene a la iglesia pero el venado lo tiene ahí huele a venado la infidelidad y aquí termino y perdónenme hermanos perdónenme pero son espíritus de iniquidad que vienen por transferencias familiares y yo le voy a decir una cosa madre soltera hija soltera madre soltera ok cuando usted va a mirar si usted tiene divorcio usted va a mirar en la familia y por lo menos hay tres o cuatro que le pasó le está pasando lo mismo que usted le está pasando yo me acuerdo una vez que llegué a New Jersey a New Jersey y una chica boricua me dijo dijo ay rabino llorando me casé con un ingrato hace como seis seis meses y me dejó cristiano ¿verdad? y que le pasó hermana dijo ay me puso los cachos y fíjese que a mi mamá le pasó lo mismo mira mi papá la dejó cuando yo tenía cuando ella tenía la misma edad mía y a mi abuelita también le pasó lo mismo aló diga maldiciones si usted tiene un espíritu de desdicha conyugal si usted tiene un espíritu de divorcio en la familia si usted viene con todos esos problemas eso es repetitivo diga conmigo derechos legales diga hoy voy a romper esas maldiciones ¿cuántos quieren romper esas maldiciones? gracias